Baño asistido en las playas de nuestro litoral, aquí en Playa Onda, en Puerto Bello y en la playa de San Ginés de la Azoía. Un baño asistido con monitores especializados que durante los meses del 15 de julio al 31 de agosto y prácticamente todos los días de la semana, lunes, miércoles y viernes y todo el fin de semana van a tener la oportunidad, tanto niños como adultos como personas mayores, de poder disfrutar del baño. Aquellas personas que tengan discapacidad, un parálisis cerebral o movilidad reducida. Importantísimo, el año pasado, gracias a la colaboración con la Fundación La Caixa y por supuesto de la mano de la Federación FANDIF, dimos asistencia a más de 200 personas. El 90% utilizaron nuestras sillas anfibias, el resto las muletas e importantísimo, personas mayores de más de 90 años se dieron el primer baño en años porque por problemas de movilidad reducida no habían podido hacerlo años atrás y es importantísimo seguir sumando y siendo facilitadores para que todos podamos disfrutar de las playas de nuestro litoral. Para nosotros como empleados, como personas, como empleados de CaixaBank en la región de Murcia es un orgullo tremendo el poder participar en este tipo de actividad porque al final nosotros con nuestra capilaridad lo que hacemos es que ponemos en contacto estas necesidades que tenemos de las asociaciones con la Fundación La Caixa y de esta forma podemos acercar estas colaboraciones a donde más se necesita y para eso, para nosotros, nos hace sentir muy orgullosos y con mucha satisfacción. Gracias. FANDIF, CENF de Murcia es una entidad que lleva más de cuatro décadas para información y asesoramiento en todas y cada una de las áreas de la vida, educación, formación, turismo, como no, ocio, tiempo libre, empleo. A pesar de las limitaciones, nuestro gran objetivo es cumplir esos objetivos de plena normalización e integración en todas las áreas de la vida. Cómo no, llevamos más de 30 años trabajando para que podamos contar con un litoral tan importante como tenemos en la región de Murcia, pues que cumpla la normativa de la adaptación al baño. Tenemos varios proyectos, uno de ellos es el que en este momento inauguramos, siempre con el apoyo incondicional de la Caixa y, cómo no, del Ayuntamiento de Cartagena que colabora con nosotros con tres puntos de baño asistido, como se ha dicho anteriormente, en Puerto Bello, aquí en Playa Onda, en La Zodía, donde personas con graves problemas de movilidad, por primera vez muchas de ellas tienen opción a poder darse un baño en la playa. ¡Gracias!